No, no es... He visto la otra que jala la pancita más de la dita. Yolix. Yolix. Otra más gordita que tiene niños. Sí, esas sí las vi ahí. Ellas son las que salen, ¿viste? Nosotros estamos en Monterrey, en Cadereza. Sí, así las conociste, yo ahí vivía enfrente de ellas. En una calle, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Una casita de Don José, el taxista. Ahí estuvimos rentando varios semis. Mientras trabajaba la tituladora, después con dos ranches yo me pasé para acá ya. Sí, sí. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿El movimiento? ¿De las apurancias? No, o sea, nosotros nos dicen. Ellos viven en Santa Cruz, California. ¿Qué pensabas? No, whilst me gustó, por vez me aceré a ustedes схемos. y tú y ais en la�. Tu'as hecho uno de la